Yo me levanto por la mañana, salgo de casa bien elegante Listo pa' echar pa'lante y nunca pa' atrás, pa' atrás Hoy le meto mano al día, esa es mi filosofía Derechito por mi vida y nunca pa' atrás, pa' atrás De las seis hasta las doce, el día me lo aprovecho Me gano mis habichuelas, aquí voy a ti y nunca pa' atrás A las doce a pie de grande, justo almuerzo en la guaguita Al frente voy en la fila con los demás y nunca pa' atrás Me da sueño como a las tres, yo le empato con café Y se pone dura la cosa, respiro, estoy loco a cantar Y a la hora de la salida, lo recuerdo como ayer Me acerco de mi viejita, diciendo mi hijo hay que elaborar Ay, de cabeza y nunca pa' atrás Si me salgo en el tapón, lo comienzo en vacío Aprovecho la ocasión, un momentito pa' relajar Al la, ala, 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 ala Voy en contento y en positivo no voy a cambiar. Qué bueno es vivir así, vivir así, con ganas de trabajar. Haciendo de todo un poco, voy progresando, no voy para atrás. Qué bueno es vivir así, con ganas de trabajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, echando para adelante y nunca para atrás. ¡Gracias!